Bueno, muy buenos días a todos. A mí tan solo me gustaría, antes de pasar a la entrega de Belénes y ya de que todos ustedes puedan seguir con su día, me gustaría felicitaros y daros la enhorabuena porque si están aquí es porque sus Belénes o los de sus colegios, asociaciones o los propios particulares son los mejores de Cartagena. Así que eso es de señalar y es una alegría para todos nosotros y para el ayuntamiento. También me gustaría comentar, y ya lo hice en la presentación del concurso de Belénes, que es significativo y sorprendente que unos Belénes nos reúnan a tantas personas en esta sala y que tantas personas, tanto en Cartagena como en el resto del mundo, sigamos con esa tradición que impulsó San Francisco de Asís hace 800 años en Greccio. Que por sorprendente que pueda parecer, hace 2.000 años, y eso es lo que honramos con los Belénes, un niño entre los pobres, entre los más pobres de los pobres, bueno, pues nació en Belén, en un pesebre y lo llamaron el Mesías, el Salvador. Y ese es el objetivo que íbamos buscando con este concurso de Belénes, el honrar la figura tanto, bueno, pues de lo que consiste en los nacimientos, los Belénes, como la tradición belenista. No debemos olvidar que la tradición belenista no solo se pone de manifiesto, o no solo debemos ponerla de manifiesto durante el mes de diciembre, sino que es un arte que se debe alargar durante todo el año. Y nosotros estamos convencidos de ello desde la Concejalía de Cultura, y así lo vamos a hacer durante este año. Vamos a poner en marcha una serie de iniciativas con las diferentes asociaciones de Cartagena, vamos a poner también en marcha una línea de subvenciones para apoyarlas en su labor diaria y para que, fundamentalmente, los más pequeños de nuestro municipio conozcan este arte, esta tradición y, bueno, pues que perviva durante muchos más años. Así que, muchas gracias, enhorabuena, y vamos a pasar a la entrega de los diplomas y de los Belénes. Categoría Belén Particular. Tercer premio a Pascual Pastor Liarte. Buenos días a todos. Yo solo quería recalcar tres cosas muy rápidas, no robo mucho tiempo. La primera, que es un honor recibir un premio precisamente en el octavo centenario, como ha dicho el concejal del primer nacimiento de San Francisco de Asís, de Grecho. La segunda, y no puedo dejar pasar la oportunidad de dedicar este premio a mi gran maestro, mi gran profesor, don Isidoro Alvarez de Josaura, que falleció precisamente el 24 de diciembre, que fue quien me inculcó el ser belenista. Es mi casa no haya tradición de Belénes y, gracias a él, soy belenista. Y también se lo quiero dedicar a mi madre, que fue la primera que me regaló un nacimiento de barro, teniendo 15 añitos y que también nos dejó hace un año. Y, por último, quería compartir el premio. Este premio no sería ni este premio ni montar los Belénes en casa sería posible sin la colaboración de mi familia. Mi mujer, que está ahí, María Rosa, mi hijo, Miguel Ángel, y mi hija, que está de Viajes de Estudios, que por eso no está aquí. Lo quiero compartir con ellos. Muchas gracias. Segundo premio, a Pedro Martínez Fuentes. Esto, bueno, en honor a mi familia, porque me han ayudado mucho, le dedico este premio. Y el primer premio es para Luis García Solano. Yo solamente quería dar las gracias al ayuntamiento por esta iniciativa que ha tenido, para que, a ver si la afición a los Belénes se crece con esto. Solamente eso. Vamos ahora a la categoría de los centros educativos. Tercer premio al Colegio Hispania. Bueno, muchas gracias por este premio al Ayuntamiento de Cartagena. Nosotros desde el Colegio Hispania siempre hemos fomentado la tradición del Belén. Y, bueno, hacemos más cosas. Hemos la tradición navideña, pero os vais a explicar vosotras. Nos van a explicar ellas un poco el Belén, ¿vale? Un poquito y dar la gracia. ¿Puedo quitarle esto? Hemos hecho el Belén con huevos duros y algunos con huevos de plástico. Con la compañía de nuestros padres para aprender lo que es la Navidad y estar con la familia. Las partes del Belén han sido la Anunciación a los Pastores, el Palacio de Lores y el Nacimiento. Gracias. Segundo premio, Colegio Hermanos Maristas, quinto de primaria. Dar las gracias al Ayuntamiento, a la Asociación Belenista y agradecer a los alumnos de Quinto, que son los protagonistas de estos Belénes. Nosotros también tenemos tradición de Belénes de toda la vida. O sea, que lo hacemos desde los pequeñitos que van a ser el primer premio hasta los mayores. Así que gracias al Ayuntamiento, gracias a la Asociación y gracias a los niños. Y el primer premio es también para el Colegio Maristas, pero esta vez para el Departamento de Etapa Infantil. Darles las gracias en primer lugar al Ayuntamiento por esta iniciativa tan bonita, tan bella, de este reconocimiento que dais. Y sobre todo también a las familias del colegio, porque nosotros en la etapa de infantil son las familias las que a lo largo de una tarde, en un taller que realizamos con ellos, pues vamos preparando las distintas escenas del Belén y vamos distribuyendo todo lo que al final montamos en nuestro patio. Este año incorporamos la novedad del QR, donde los niños grababan un vídeo explicando la escena que estaba. Y la verdad que fue muy bonito porque muchas familias los estuvieron viendo estos vídeos. Así que solamente darles las gracias a todas nuestras familias por la inmensa colaboración que tienen en esta actividad que les proponemos, que es tan nuestra, como decía nuestro compañero Jesús, porque el Padre Champañá hace 200 años dedicaba también mucho ánimo a los hermanos para que pudieran tener su Belén y decorarlo. Así que muchas gracias. Categoría Belén de Entidades. Tercer premio, Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, Belén Infantil. Bueno, pues muchas gracias en nombre de la parroquia al Ayuntamiento por, bueno, por darnos este premio. Es un Belén muy especial porque lo han confeccionado los niños de la catequesis y, bueno, pero viene de algunos años ya, o sea, se ha ido haciendo en los últimos años y con la materia prima son los, el corcho de los tapones, de las botellas, con lo cual, bueno, pues es muy original y la verdad que, bueno, pues ahí este año se ha incorporado, o sea, los niños, todos, todos los niños de la catequesis y de primera comunión han tenido una estrella, han puesto su nombre y, pues se ha, todo lo que es alrededor del Belén se ha puesto. Le doy gracias especialmente a Pilar, la catequista, que es la que ha coordinado todo esto, en la que va, en la que ha, bueno, ha promovido, pero los niños, pues son los protagonistas. Segundo premio, Parroquia de San Fulgencio. Yo, en primer lugar, darle gracias al Ayuntamiento y a la Asociación Belenista por este premio, ¿no? Siempre me ha gustado hacer el Belén desde que era niño, lo he hecho en todas las parroquias, de hecho, en una parroquia la arruiné porque no tenía más Belén y me gasté todas las perras que tenía, siendo yo un poquito más joven de cura, digo, dame 600 euros en figuras. Dice, ¿eh? Me dijo del kiosco, pues fue en Murcia. Y digo, sí, 600 euros, te he dicho, menos la Virgen, San José y los Reyes, todo lo demás, pues me lo, lo que te dé la gana. Fue en Cejín. Y cuando llegué aquí a Cartagena digo, uy, una parroquia gigante, para hacer un Belén gigante, o sea que, pues eso es lo que hago. No, me encanta el Belén y, bueno, seguimos potenciándolo en la medida de las posibilidades. No refundeo, no sé cómo decirlo, la Asociación Belenista porque caí yo en combate, me tuvieron que poner una válvula y ya lo dejé ahí en stand-by y la gente que tenía contacto, pues perdí el contacto con ellos. Simplemente, de verdad, muchas gracias y para nosotros es una ilusión y seguiré trabajándolo. Y desde que se ha incorporado el club de jubilados, magnífico, o sea que tengo, o sea que, porque tienen tiempo para hacer manualidades. Voy a hacer una cosa que no tiene que ver mucho con el Belénismo, pero es interesante para la ciudad de Cartagena. Este año también se celebran 800 años de un acontecimiento, del descubrimiento de los restos de San Fulgencio y Santa Florentina en Berzocana. ¿Eso dónde está? ¿Japón? No. Suena japonés, pero no. Cáceres, aunque es diécesis de Plasencia. De hecho, yo estuve en el año, a la apertura, el 26 de octubre se cumplieron 800 años. Es un pueblecito que, como no, yo invito a ir allí. Ellos lo van a agradecer porque es un pueblecito que ahora mismo tiene 195 habitantes. Pero es algo importante. Tienen una iglesia gótica magnífica. Yo invito ahí, de hecho, el obispo, porque yo fui la única representación que hubo con el que se vino conmigo, tenía muy claro, dice, de dónde son San Fulgencio y Santa Florentina, de Cartagena. O sea que lo tienen muy claro. Muchas veces el mismo cartagenero. Lo digo porque aparte de que sea un excursus, que tomemos nota porque muchas veces tenemos que ir a nuestras raíces. Y ahora no voy a explicar por qué están los restos allí, porque tenían que estar en Sevilla. Pero, en fin, muchas gracias. Y yo hago hincapié a esto. Primer premio, Asociación de Vecinos, Barriada, Virgen de la Caridad. Hola, buenos días. Agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Cartagena, muy en particular a la Concejalía de Cultura, a los concejales. Y, ¿por qué no nombrar también a los técnicos? Que sin los técnicos, pues no ha sido posible todo esto. También es verdad que hay que dar las gracias por haber movido, aparte de que fue hace 800 años, pues bueno, a la Asociación Belenista del Campo de Cartagena y Comarcas. Darles las gracias también por pincharle al Ayuntamiento que, de alguna forma, esto se ha revitalizado. Bueno, felicitar a los premiados y a todos los que no han podido optar por este premio. Es de agradecer también la persona de que, sabéis que la Barriada Virgen de la Caridad, nominada popularmente como la 600, en este caso sí somos Barriada Virgen de la Caridad, somos la 600, pero quien lo quiera tomar así, la 600. Pero, en este caso, hay que sacar la barriga y decir que, bueno, que por qué no, a nadie le amarga un dulce. Pepe Lisón ha sido el artífice, el promotor de todo esto, nosotros lo estamos colaborando con él, pero es un Belen solidario, es un Belen que, de alguna forma, personas que están con problemas de integración social, pues gracias, encabezado por Pepe Lisón, de alguna forma ha estado colaborando con él. Ha sido solidario porque, desde el principio hasta el final, cualquier persona, sobre todo el mismo día 3, que estuvisteis en la mayoría de aquí, o el día 4, me parece que fue el día 3 o el 4, la inauguración de toda la Navidad en la Barriada Virgen de la Caridad, fue solidario porque se entregó un kilo de arroz, un kilo de lenteja, un litro de leche, y todo eso fue a parar al Banco de Alimentos. Nada más que decir, muchísimas gracias a todos y esperemos que el año que viene poder estar otra vez en la brecha. Muchísimas gracias. Aplausos